Un salón de clases inundado, agua que escurre de las mesas y gotas que caen del techo son algunas de las condiciones que tiene en el Jardín de Niños David G. Berlanga en Escobedo. En una visita se constató que las lluvias registradas evidenciaron los múltiples daños, el piso inundado, los abanicos sin funcionar y los escurrimientos de agua en el mobiliario. Pues ahora sí pido todo el apoyo, Secretaría, Samuel, Mariana, a todos que nos ayuden. Esto no puede seguir así. Creo que nuestra parte, como padres de familia, hemos apoyado. La directora ha estado con muchas personas pidiendo el apoyo y de plano no nos ayudan. El personal aseguró que para hacer las reparaciones necesita 25 mil pesos, dinero que la escuela no tiene. Una impremiabilización en la cual no contamos ahorita con el recurso como escuela, ya que los presupuestos que nos hace sí son algo caros y pues solo solicita que nos vengan a impremiabilizar el aula. Los directivos del plantel aseguraron que desde hace dos años han pedido ayuda a autoridades estatales de la SEP y al municipio, pero no han recibido respuesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.